Música De lo que se trata es clarificar la asignación de los recursos, clarificar la definición de los problemas, clarificar las responsabilidades y en base a este trabajo que trata de asumir, sumar, capturar todo esto, entonces sí, plantearse metas que sean más o menos realistas para todos, que sean más o menos, posibiliten la asignación de indicadores de medición y mecanismos de verificación. De eso es de lo que se trata el taller de Marco López. Esta es la partición modal de los viajes en el área metropolitana, seguida desde 1991, y ahorita andamos en 0.5% de viajes en bicicleta. Si tomamos la cifra oficial, de la cual me permito disentir, eso significa 40.000 viajes. En mi opinión, muy, muy personal opinión, el total de viajes en el área metropolitana va a andar del orden de los 10 millones de viajes. Significaría, no 40, un poquito más. Pero igual, ¿es mucho o es poco? ¿Comparar con qué? 1974. 2.54%. Y yo lo estuve escuchando por ahí, y muchos definen la problemática en términos de hace mucho calor. Bueno, yo les pregunto, ¿en 1974 se llama más calor o menos calor? Yo les pregunto, ¿otros lo definen en términos de falta de infraestructura? ¿En 1974 había más infraestructura o menos infraestructura? Había menos coches. Listo, listo, se acabó la interrupción. Sigan trabajando y en 5 minutos cerramos. Por favor, en 5 minutos, en 5 minutos, por favor, se repite. Por favor, el área metropolitana de Monterrey no considera a la bici como un medio de transporte valioso. ¿Va bien? Nosotros consideramos que es una ciudad dispersa, con muy poca densidad, y con infraestructura dedicada a los automóviles. Es que simplemente la bicicleta no es considerada como un medio de transporte. No figura. Luis, el usuario de la vía pública prefiere el uso del automóvil. ¿A ver? Acá está, acá está. La ciudad está planeada y construida solamente para el uso de los automóviles. Me gustó ahorita lo que dijo Emiliano de la segregación de la bicicleta. Y creo que se engloba muchas de las cosas que han dicho. O sea, que hay una segregación o como una discriminación hacia la bicicleta como consecuencia del uso del medio del automóvil. O sea, y eso apunta como la cultura del auto y que la bici no ha sido reconocida. No, es que el que no haya una ciclovía, como bien le llaman, no quiere decir que no puedo usar la bicicleta. ¿Por qué necesitas una ciclovía? A ver. Porque hay un exceso de coches. ¿Por qué hay un exceso de coches? Ah, no, yo nada más dije que no a eso. Yo no digo que haya más coches, menos coches. Si no, si la ciudad fuera compacta tendríamos menos coches, estaría más vacía en las calles y no haría falta una ciclovía. Habría más respeto hacia el ciclista y hacia el peatón. La bicicleta es un vehículo para el mismo fin que un automóvil, que una motocicleta. No necesita necesariamente una infraestructura complicada o específica para ella. Lo que necesita es de una estructura de valores para poder convivir con ella en las calles. Yo no apuesto a construir una tirnada carretera para las bicicletas. De esta manera. Gracias, Eduardo. Una cosa es la movilidad y el derecho a ella, y otra cosa es la conectividad. El tema de la poca densidad que tenemos en la ciudad. Si se resolviera ese tema y se descificara más, pues la conectividad sería más accesible. Por consecuencia, es más factible usar la bicicleta con la estructura que tenemos ahora. ¿Ok? Yo termino. Sheila. Yo creo que lo que yo leo en la parte del auto es más bien una preferencia, no solo es la inversión destinada, sino una preferencia. Preferencia del usuario a moverse en auto, preferencia de las autoridades en invertir para infraestructura del auto. Entonces es más bien como eso, ¿no? Es la preferencia más que la inversión, como lo planteaste al final. Aguántenme tantito. Saúl. Bajo las condiciones actuales, las ventajas derivadas del uso de la bici se ven suprimidas. Así como los automóviles necesitan infraestructura, las bicicletas también la necesitan. Para sacar el mayor provecho de esas ventajas de andar en bicicleta. Hay que maximizar esas ventajas, sino la gente no se va a animar a usarla. Gracias. Hay que sumar también la condición de que en la sociedad en que vivimos, el auto tiene una etiqueta de estatus. Entonces eso también suma muchas más cosas, porque aún en ingresos bajos hay una ansiedad por llegar al automóvil independientemente. Independientemente de incluso también en generaciones que van saliendo, los nuevos profesionales, lo primero que buscan es ahorrar para su vehículo. Entonces hay una condición psicológica también sembrada en el tema del auto. Muy bien. Que no es infraestructura para la bicicleta, es una infraestructura para una movilidad incluyente y subreglable. Es la parte que conviene aclarar. Cuando oímos infraestructura por el mismo instinto... ¿Te imaginas un segundo piso para la bicicleta? No, ya te estás imaginando una cosa tremenda, ¿no? Sí, creo que infraestructuras para bicicletas hay. Si quitas los carros y te puedes circular, tienes un montón de carriles para infraestructura. La cuestión es cómo se reparte. Me da la impresión de que el problema es más bien una cuestión de actitud hacia la bicicleta. Yo vengo de una ciudad, Madrid, donde no se podía usar la bicicleta nunca. Era imposible. Era una ciudad enorme, era una ciudad donde hacía mucho calor y mucho frío. Y eso me ha parecido por aquí. Era un sitio donde ocurren cosas que aquí no hay y hay un montón de cuestas. Era un sitio donde el tráfico era muy agresivo y se te echaba encima. Sin embargo, en cuestión de algo más de cinco años, se empezó un cambio de mentalidad, un cambio de normativa y de repente hay bicicletas en Madrid. No estamos hablando de Barcelona, no estamos hablando de Valencia, que son ciudades más amables en ese sentido, pero cambio de infraestructura sabía. No se han hecho. Yo creo que más que la infraestructura en sí sería el enfoque que se le ha dado a la infraestructura. Porque ahí está y la puedes usar, como dice, para la bici, pero solamente se le ve esa posibilidad. Sobre el uso potencial de la bicicleta en Monterrey. Una nota muy breve. De los estudios que hemos realizado y lo que hemos ido analizando contigo también en el proyecto y con Luis, ahora mismo un 41% de los viajes podría ser potencialmente captables por la bicicleta. O sea, podríamos tener alrededor de 3 millones y medio de viajes todos los días en bicicleta. A ver, es el máximo que podríamos captar. ¿En base a qué? En base a que hay muchos viajes de primer y último kilómetro, hay muchos viajes de primer y último kilómetro desde el transporte público hasta los centros de trabajo que podrían ser realizados en bicicleta. Y hay mucha gente, un 30% de personas... Un 30% de las personas realiza transbordos, por lo que le cuesta el transporte público el doble. Entonces, en base a eso, y considerando que hay también muchos recorridos, un 5 o un 10% de viajes en transporte privado, inferior a los 2 o 3 kilómetros, pues tenemos que en total, si en Monterrey hubiera, y ahora voy con lo que yo veo como el problema, una cultura vial, un respeto, una infraestructura que sirviera de partida para que eso arrancara, y se empezara a pensar en un modelo, en un cambio del modelo de desarrollo urbano, pues estaríamos en condiciones de poder tener ese 41% de viajes en bicicleta. Aquí hay algo que se llama falta de legalidad de promoción de las leyes, vamos a ubicarlo aquí. Falta de promoción, pues no sé si cabría ahí o en cultura. Y el siguiente martes, con una dinámica igual o parecida, vamos a tratar de construir, ¿qué sí podemos hacer? Aquí mismo, martes a las 9 de la mañana, de 9 a 12, nos encantaría contar con su presencia, y después, el día 4 de noviembre, vamos a intentar presentarles una síntesis, un resumen, un trabajo más avanzado de todo lo que usted está construyendo. Así que si no hay más, les agradezco por su asistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!